Por favor, que Laura nunca se entere de esto. Sería como manchar la memoria de su padre. Ella nunca me perdonaría que mi mente y mi corazón le hayan pertenecido a otro hombre. Por supuesto que no te lo voy a perdonar, Laura. Y exijo saber quién es ese hombre al que le han pertenecido tu mente y tu corazón. ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué no puedes aceptar que ese hombre del que has estado enamorada durante tantos años es ese maldito viejo de don Anselmo? Estás equivocada, Laura. Me estás malinterpretando las cosas. No estoy malinterpretando nada. Escuché perfectamente lo que le decías a Martina. Por favor, déjame explicar. No, no tienes nada que explicar. Tú y don Anselmo se han entendido durante años, incluso estando vivo mi papá. Eso no es verdad. ¿Cómo es posible que tú que prediques tanto la moralidad te comportes como una cualquiera? ¡Ya! ¡Ya basta, Laura! No le hagas a tu mamá. No se lo merece. ¡Se merece eso y mucho más! ¡Espera, hija! ¡Laura, espera! Déjala, doña Verge. Es que no puedo permitir que piense eso de mí, Martina. En este momento no va a entender de razones. Mejor hable con ella cuando estés más tranquila. ¿Pero qué voy a hacer, Martina? Dime qué voy a hacer. El señor Cortés fue muy claro, Regina. No le interesa vender su hacienda. Ya cambiará de opinión. Otra cosa de la que quería hablarte es de mi regreso a México. Tengo que irme de inmediato para atender la demanda que existe en tu contra. ¿Cuándo piensa irse? Mañana mismo. De acuerdo. Y por favor, manténgame al tanto, ¿sí? Naturalmente. Finalmente todo salió a la luz, señor Morales. Quería usted aparentar ser un hombre respetable, pero no es usted más que un cínico y un hipócrita. ¿Qué pasa, Laura? Tienes que correr a este hombre, Regina. ¡No puede seguir viviendo bajo el mismo techo que nosotros! ¿Me puedes explicar qué diablos te pasa? ¡Me pasa que me acabo de enterar que este individuo es el amante de mi mamá! ¡Los han engañado a todos, Regina! ¡Ellos dos entienden desde hace mucho tiempo! ¡Desde que se conocieron! ¡Mientes! ¡Es una vil calumnia! No, calumnia, Ana, que no le daría la menor importancia si no estuviera involucrada tu madre, Laura. ¡Ah! Por favor, no la defienda. Pero ¿cómo es posible que tú hables así de ella? Sabes perfectamente que siempre has sido una mujer ejemplar. Yo misma escuché cuando le dijo a Martina que siempre había estado enamorada de usted. ¡Aún cuando mi papá vivía! Regina, tienes que deshacerte de este hombre. ¡Haz que se largue de aquí, por favor! No, Laura. Mi trato con don Anselmo es muy independiente a la relación que tenga con tu mamá. Eso es cosa de ellos. ¿Pero cómo es posible que tú... No. Y si a ti te parece insoportable su presencia, entonces toma tus providencias, porque yo sí lo necesito. ¿De verdad? No sé lo que le pasa a esa muchacha. Gracias por tu apoyo, Regina. No me lo agradezca, don Anselmo. Si lo que dijo Laura es verdad, le advierto que no se lo permitiré dentro de mi casa. Buenas noches, Blanquita. Tu mamá te manda un besito y yo soy muy obediente con los recados. ¡Suéltame! ¡Ganquila! ¿Por qué te maravizca? Si nada más te estoy haciendo un cariñito. Dime lo que quiere y lárguese. ¿De veras quieres que te diga lo que... ¿Qué me ofrece? Te aseguro que la pasarías muy bien si te portaras como niña buena conmigo. Yo podría darte muchos regalos. Serías la mujer más ajuareada del pueblo. Si me sigue molestando, le voy a decir a mi mamá. Mira, Blanquita. Tu mamacita y yo ya estamos de acuerdo. Ella lo único que pide es una buena mensualidad. ¿No deberías contradecir los acuerdos de tu mamá? Eso no es cierto. No le creo nada. Como verás, todo quedará en familia. ¡Ven acá! Pórtate como niña buena. Ven. Hay un rinconcito en el pajar donde tú y yo nos vamos a divertir. ¡Ven a andar! ¡Estoy aquí en el patio de la cocina! Oye, Blanca. Ayúdame a preparar un tebo y... ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? No, nada. No me pasa nada. Vamos adentro. El fresco de la noche te puede hacer daño. ¡Ven! Oye, cuando me dijiste que todo esto se estaba cayendo de viejo, pensé que estabas exagerando. Cuando lo vea, tu mamá se va a desmayar. De alguna manera ya está advertida. Este... Oye, oye, yo nada más vengo de carrerita porque tengo que ir a ver a Fabiola. Sí, ya vi que te traen cortito. Oye, por cierto, gracias por lo de la tienda, ¿eh? Híjole, de no haber sido por eso... No, hombre, no. No te preocupes. Si le hubiera dicho a Fabiola que Laura era mi amiga, en ese mismo instante me saca los ojos. Sí. Laura ya me contó lo celosa que es tu novia. Ni te imaginas cuánto. Oye, ¿y de veras Laura es solo tu amiga? Sí, la he saludado un par de veces. ¿Por qué? ¿Qué... ¿Qué te gustó? Nah, hombre. Yo no soy de los que andan detrás de cuantas faldas se le cruzan el camino. Aunque no te voy a negar que me pareció una mujer muy atractiva. Y si conocieras a su prima, esa sí está que para el tráfico. La conozco bastante bien. Ah, pues sí, pues es tu vecina. Lástima que sea tan insoportable. Hijo, no permite que nadie se le acerque ni por casualidad. Ah, eso sí, mira. El que logre casarse con Regina Villarreal, aparte de que se lleva un mujerón, va a ser y se va a convertir en el dueño de todo San Ignacio. Bueno, pues tú ya estás descartado. ¿Y yo por qué? ¿Cómo por qué? Tú tienes novia. No puedes pensar en otra mujer. Oye, que esté a dieta no impide que yo pueda ver el menú. ¿O sí? Si vieras cómo extraño a mi hija, Macario. ¿Y qué? Ni siquiera te viene a visitar de vez en cuando. La pobre debe andar muy ocupada. Y cómo no. Como dicen que la señorita Villarreal es tan exigente. ¿Cómo ves a Blanca? ¿Crees que esté contenta trabajando en los cascabeles? ¿Que sí está contenta? Claro. Y no precisamente trabajando. ¿Qué quieres decir? Mira, Consuelo, no es que quiera alarmarte. Pero yo he visto que Ezequiel la anda pretendiendo. Y ella, pues la verdad, es que le coquetea descaradamente. ¿Estás seguro? Bueno, eso es lo que yo percibo a simple vista. Y si te lo comento es porque yo pienso que Ezequiel es un hombre grande. Y no me gustaría que abusara de la muchacha. Ni Dios lo permita. Lo malo es que Blanquita es muy confiada. Como la señorita Regina la protege. Pero eso no es ninguna garantía. Al contrario. No creo que le convenga estar muy cerca de la víbora, como le dicen. Ay, Macario. Ya no me asustes más. Yo nada más te digo que si Blanquita fuera mi hija... ...ya me la hubiera traído para la casa, aunque fuera de las greñas. Pero si tú fuiste el que insistió que trabajara en la casa grande. Sí. Pero nunca me imaginé que tu hija fuera tan amigable. Además, en ese entonces, todavía no llegaba la dueña. Listo, doña Martina. Gracias, Blanquita. ¿Quién mandó cambiar este espejo? Yo. Estaba roto y ni modo que se quedara así. Si estaba roto, era porque así quería que estuviera. Con permiso. Voy a llevarme esto. ¿Tienes miedo de verte al espejo, Regina? ¿No quieres ver en lo que te has convertido? ¿O es que no quieres darte cuenta de que a pesar de esa dureza de tu rostro... ...sigues siendo muy bonita? Eso no me importa. Puede ser. Pero los hombres te siguen admirando. No me interesa. Y aunque tengas ese carácter... Puede que algún valiente se atreva a pretenderte. Toma. Por si quieres volver a romper el espejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!